Pedro Sánchez. Pues muy bien, positivamente. Usted dijo hace unos días que lo razonable era que las elecciones fueran pronto. No sé si ahora sigue pensando igual. Sí, no, el presidente tiene el poder de disolver y convocar. En su mano va a lograrlo. ¿Comparte usted las palabras del ministro Ayuso Borges? No, no, no he oído al ministro, pero... ¿Cuál es la palabra que en Cataluña está en un enfrentamiento civil prácticamente? Ah, no, yo creo que hay una fractura social y es una de las cosas que hay que resolver. ¿Qué parece la propuesta de Meritxell y Batieres? ¿Reformar la Constitución?